Por cierto, los del servicio secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, todos los mexicanos, la expresión del presidente, vayan. Es un gran aeropuerto, me dice. Todavía estamos en el aeropuerto, sí, porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido. Y completamente alumbrado, le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Estos son 2.600 hectáreas de instalaciones. Y está la base aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina. De los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él. Y también me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión, el aeropuerto de Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué, que al final dijo lo que diga el presidente de México, pero que no entendía bien. Entonces, como ya le expliqué, de que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses.